Le acabo de hacer una modificación a la moto, no creo que la noten y esa es la idea, que no se vea, quizás en las motos altas si se va a notar, en las motos bajas como esta no se va a notar, lo que estoy tratando de solucionar son las llantas, las pinchadas, los clavos, bueno aquí no hay clavos pero voy a ocupar un perno, lo que más se pincha en una moto es la llanta trasera, más que la delantera, porque usualmente en la carretera el clavo o perno o lo que va a pinchar la llanta está en esta posición, cuando la llanta delantera pasa sobre el clavo la levanta y la avienta, con la mala suerte, con la mala suerte de que si esta es la llanta trasera, con la mala suerte que el clavo va a venir así y va a caer en esta posición y como la llanta viene girando de esta manera, se va a insertar, pensando aquí como solucionar ese problema de ponerle alto a este clavo, a que no llegue la llanta, se me ocurrió conseguir este hule que es bastante grueso, es mucho más grueso que el hule de las llantas, corte un pedazo, lo medí, este hule son los que vienen en los chimbos de las cisternas, corte el pedazo y luego con un sacabocado de impacto, ya le saqué, le saqué estos bocaditos, o sea le hice tres agujeros para lograr acomodar estas, ojales, ojales, ojetes, no se como se llaman estos, que se ocupan con esta maquinita, por ahí van a aparecer una foto, esto se lo puse al hule para que no se fuera a romper, ya lo voy a explicar allá, como les digo, estoy experimentando, la llanta de adelante va a agarrar el perno, traigámonos un perno, o atornillo, o clavo, lo que sea, acordémonos que el clavo va a estar en la calle, cuando la llanta delantera le pase encima, lo va a levantar, y lo va a aventar, va a venir rebotando, y lo que no queremos es que, es que rebote y caiga así, porque no va a pinchar la llanta, lo que se me ha ocurrido es esto, ya lo voy a limpiar para que se vea más negrito y no, y no me, no se vea, entonces si viene el clavo aquí, va a pegar aquí, y estoy esperando que lo aviente fuera, que proteja la moto, esto es hule, ahí le puse las ojales esos, como le quieran llamar, para que aguante, para que no se rompa, esto jamás va a tocar la llanta, la llanta jamás lo va a poder agarrar entre el suelo, y jalarlo, porque lo puse corto, ok, lo que estoy viendo, cuando vaya en camino, quizás va a ir por el viento, quizás vaya así, pero no importa, por la forma, la dirección en que va corriendo la llanta, va a ir más o menos acá, siempre va a estar expuesto este poquito de acá, pero ya es quizás un 10% lo que va a estar expuesto, la idea es esta, que venga el clavo, pegue aquí, y lo aviente, que no vaya a quedar en esta posición, vamos a ver qué pasa, ya lo voy a formar aquí, lo voy a limpiar para que esté negrito y no se note, como digo, en las motos altas, si se notaría algo así, pero en estas motos que son bajas, no, a ver qué pasa, porque esa de las llantas pachas es un dolor de cabeza, especialmente cuando es una llanta que tiene tubo, y estas motos que son pesadas y hay que quitar escapes, cambiar una llanta es un problema, ¡Salud!